Hola, soy María Fernanda Vargas Rivas y estoy en el cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Tetihuacán, ubicada en San Juan Tetihuacán. Y estoy viralizando la lectura con el libro El Principito de Antoine de Saint. Cuando yo tenía seis años, vi una vez en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas, una preciosa estampa. La imagen representaba una serpiente boa que se engullía una fiera. El libro decía, las serpientes boas engullen a su presa entera sin masticarla, así duermen tranquilamente sin moverse durante los seis meses que dura su digestión. Ello me llevó a reflexionar sobre las aventuras de la selva y a la vez logré trazar mi primer dibujo con un lápiz de color. Mostré mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Ellos me respondieron, ¿por qué no sabría de atemorizar un sombrero? Pero mi dibujo no representaba un sombrero, sino una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas adultas pudieran comprender, pues los adultos siempre necesitaron explicaciones. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas. Ya mostraron su interior o su exterior, y que pusiera más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Y así fue como abandoné a la temprana edad de seis años. ¡Gracias! ¡Gracias!